En el siguiente video compartido por la cuenta de YouTube que ves en pantalla, un hombre que se mudó recientemente a una nueva casa, ha estado viviendo y captando cosas extrañas en su propiedad. Al comienzo, el hombre pensó que todo era una alucinación, sin embargo, en uno de sus videos captaría algo escalofriante. ¡Suscríbete al canal! Se puede ver una pequeña figura negra asomarse hacia la puerta, pero la cámara gira hacia un lado y cuando vuelve al mismo lugar, ya no había nada. ¿Y tú, qué opinas? ¿Por hacer esto real evidencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. Dos policías recibieron alerta de un posible intruso en una propiedad que era usada como un Airbnb, por lo que al llegar durante la noche, deciden registrar la casa sin saber que captarían algo inquietante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, a pesar de registrar todo el lugar, no había nadie. Confundidos por lo captado, la policía abandona la casa sin encontrar intruso alguno. En todo caso, lo que sí parecen haber captado es actividad paranormal en la propiedad. Entonces, ¿podrá estar esta casa realmente habitada por alguna entidad? ¿O tiene alguna explicación lógica? Escribe tu opinión en los comentarios. El canal de YouTube que ves en pantalla hace un tiempo publicó un video donde podemos ver a una niña que se encontraba grabando mientras paseaba a su perro a altas horas de la noche, pero sin darse cuenta, captaría algo perturbador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Bruce! ¡Vamos! ¿Va a ser acaso algo sobrenatural? ¡Tú decides! Déjame tu opinión en los comentarios. El investigador José del canal Benditos Bastardos en esta ocasión se adentra en un antiguo internado el cual se presume estaría maldito, por lo que José decide explorar este lugar acompañado de un amigo. Sin embargo, a pocos minutos de iniciar la exploración, captaría esto. Oye, ¿cómo que están andando? Ahí arriba, aquí arriba, aquí. Encima de estas escaleras. Como andando. Por el suelo. Y arrastra lo que hay en el suelo. ¡Ven! ¡Acércate! Te invitamos a que vengas con nosotros. ¿Te gustaría comunicarte con nosotros? Si es así, da un golpe. Después de captar diversos ruidos extraños, como si algo o alguien se arrastrase por el lugar, José decide realizar una sesión con el Spirit Box, y esto fue lo que captó. ¿Te has oído, no? ¿Te has oído? Sí. Por el fondo, chaval. Vaya golpe, ¿eh? ¡Fua! Están poniendo ya los pelos de punta, ¿eh? ¿Estás por aquí con nosotros? Manifiértate, haz algo. ¡La puerta, la puerta, la puerta, la puerta! ¡Joder! ¡Dios! Con perdón de la expresión. ¿Yo? ¿Cristian? Dios, no, 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 no puede ser esto, ¿eh? ¿Hola? ¿Te has oído? Hondo, pero hondo, ¿eh? Como... ¡Vum! Es como detrás tuya, ¿eh? Sí. ¿Hola? ¡Dalo más fuerte! Eso ha sido... gordo, gordo, ¿eh? Tira, 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 que yo estoy cagadísimo ya, ¿eh? Después de todo lo ocurrido, José decide dar por terminada la primera parte de esta investigación. Lugar donde claramente se puede notar la presencia de algo extraño acechando la propiedad. Entonces, ¿tú te atreverías a explorar este lugar completamente solo? ¿Qué minuto del video te pareció más perturbador? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario del canal de YouTube que vemos en pantalla comparte contenido sobre la extraña actividad que ocurre en su casa, ya que desde hace un tiempo viene siendo testigo de estas cosas inusuales pasando diariamente. Sin embargo, cuando decide mudarse, esta entidad le sigue hasta su nueva casa. La pesadilla continúa ahora en su nueva propiedad, así que decide instalar cámaras de seguridad. Y esto fue lo que captó. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Inmediatamente después de tocar el silbato la actividad empieza a manifestarse en la casa Luego Danichevsky decide ingresar al sótano para investigar Y esto fue lo que pasó Y esto fue lo que pasó No, 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 no No, no, no Vamos a probar ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está arriba? ¿Qué está arriba? ahora me voy a salir de la calle no porque solo me voy a salir pero solo me voy a salir de arriba ¡Prolete! 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 ¡No, no, no! ¡No puede ser! Finalmente, Timofey decide finalizar la investigación, pero claramente se puede apreciar que hay actividad paranormal en este lugar ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en esta propiedad? Escribe tu opinión en los comentarios Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal Esto es... Realidad Anterna